la enana no hay quien manda ya y para el mar del deprimiento en la puso en la mamá Porque tú hicimos nada de mis hijos y tú tuvimos Too bad, estaba a ver ¿... estuvimos en el hospital? Como luego visitó el bar Tagafate Y ya bien, y me fijan Aquí usted dice ¿Qué es lo que se dice? no 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 ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.